La batalla de los 120 kilos promete ser una de las batallas más intensas en el Clásico Fernando Baez. Y comenzamos con Javier Bonilla, el líder de los Punishers de Carolina. El año pasado, en el Clásico Fernando Baez, Javier logró un squat de 272.5 kilos, un bench press de 160 kilos y un peso muerto de 240 kilos. David Mariota, de los Tiburones de Aguadilla, logró el año pasado hacer un squat de 250 kilos, un bench press de 162.5 kilos y un peso muerto de 230 kilos. Josué González, quien compitiera el año pasado en la categoría de 105 kilos, este año sube a las 120. El año pasado logró, en el Clásico, 275 kilos de squat, 165 kilos de bench press y 230 kilos de peso muerto. Cabe recalcar que él tiene el récord de novicio en squat de 250 kilos en la categoría de 105 kilos. Leroy Amparo, de los Punishers de Carolina, el año pasado logró un squat de 205 kilos, un bench press de 115 kilos y un peso muerto de 222.5 kilos. Alex Alvarado, quien ganó la categoría el año pasado y es el líder de los caciques powerlifting, logró un squat de 290 kilos, un bench press de 210.5 kilos y un peso muerto de 242.5 kilos. Cabe recalcar que Alex tiene los récord máster en equipado y yo de la categoría 120 kilos. Abel Castro, de los Castañer Wave Monsters, el año pasado no compitió en el Clásico, pero sí obtuvo números de 200 kilos en squat, de 130 kilos en bench press y de 207.5 kilos en peso muerto. Cabe destacar que estos números son raw. Además, posee el récord juvenil de squat y bench press en la categoría de 120 kilos. Stan Joviak, también de los caciques powerlifting, normalmente compite raw, pero este año ha hecho un cambio y competirá equipado en el Clásico Fernando Baez. Sus números raw son 202.5 kilos de squat, 147.5 kilos en bench press y 245 kilos en peso muerto. ¿Quién ganará en el Clásico?